hoy conversaremos a la luz de los temores de primera vez que temores hay cuando uno llega por primera vez a una iglesia si tú nos visitas por primera segunda tercera vez eres muy valiente y te agradecemos que estés con nosotros y te felicitamos si te has quedado con nosotros y también te felicitamos y a pesar de que no te has todavía decidido si te quedas con nosotros o no, nos sigues visitando realmente la iglesia es una familia, es un cuerpo, es un lugar diseñado por Dios para bendecirte para que tú seas bendecido, para que tú puedas crecer aquellos que hemos tenido la oportunidad de invitar a alguien por primera vez no es fácil las personas, muchas personas sienten que las iglesias asustan, no sé si me voy a sentir cómodo no sé si me va a gustar la música, no sé si en esa iglesia realmente son hipócritas es más, tantas y tantas maneras de poder interpretar la iglesia a la luz de un invitado el día de hoy vamos a hablar de cómo superar, cómo superar esos temores y cómo nosotros podemos atravesar esa línea de la comodidad y decir yo quiero que Dios me use en la vida de personas así que quiero compartir contigo rápidamente a manera de introducción cuáles son aquellas características de los cristianos con el deseo de invitar personas nuevas a la iglesia, en primer lugar la iniciativa Dios es un Dios de iniciativa, Dios es un Dios que se acerca a nosotros tiene aproximación con nosotros y eso es lo que Él desea en segundo lugar una de las maneras de poder invitar personas a la iglesia una característica para invitar personas a la iglesia es el anzuelo Dios le dijo a sus discípulos yo lo voy a hacer pescadores de hombres y si somos pescadores de hombres hay que revisar el tipo de anzuelo que estamos usando para poder pescar personas, para poder pescar hombres los anzuelos puede ser un niño, tiene un niño tu amigo y tú le dices hay un programa de niños en la iglesia, la música te va a gustar la música, estamos tocando una serie de conferencias que te puede ayudar en tu vida, es más hay tantas maneras de poder saber de que hay anzuelos para poder atraer personas otra característica es la paciencia, si tú quieres traer personas a la iglesia tendrás que ser paciente, muy muy paciente se le preguntó a un consultor de iglesias, a un experto en hacer iglesias se le preguntó cuáles son aquellas características de una persona que visita una iglesia que son las cosas que la persona busca o la persona hace en primer lugar una persona visita una iglesia porque algo le falta en su vida mira que interesante, visita la iglesia porque algo le hace falta en su vida en segundo lugar dice este experto, las personas visitan la iglesia porque tienen su corazón roto si visita la iglesia es porque su corazón está roto y Dios quiere sanar ese corazón en tercer lugar si visita la iglesia es porque algo nuevo está pasando en su vida aquellas personas que visitan una iglesia es porque algo nuevo está pasando en sus vidas en cuarto lugar una persona visita una iglesia según este experto por obligación ya sea porque sus padres lo traen, ya sea porque el cónyuge le dice vamos, vienen de arrastras hay un alto porcentaje visitando iglesias que van por obligación y hay una quinta razón porque las personas visitan la iglesia porque Dios nos está buscando yo creo que es la principal, visitamos la iglesia de una u otra manera Dios nos trae pero es Dios nos está buscando esta tarde quisiéramos tomar una historia de la Biblia y quisiéramos hacer la gráfica quisiéramos hacer la gráfica para que miremos como la iglesia le cambia la vida a una persona como el hecho de acercar a alguien a Jesús, acercar a alguien a Dios le cambia la vida así que en tus notas tienes lo siguiente muchas veces el temor de ir a la iglesia no es por lo que puede pasar sino que el temor de ir a la iglesia es porque sabes lo que debe de pasar lo que va a pasar, lo que Dios quiere hacer muchas personas dicen es que yo no estoy listo para tomar esta decisión no estoy listo para abandonar este tipo de conducta y así sucesivamente muchos de nosotros no queremos conocemos el poder de Dios y no queremos que Dios haga algo en nuestras vidas esta historia nos va a animar esta historia nos va a ayudar nos va a retar, nos va a desafiar y nos va a mover de la zona de comodidad para ver que la iglesia es de las cosas mejores que te puede pasar en la vida en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 31 al 37 hay una historia increíble y es un milagro de Jesús antes de este milagro lo que va a ocurrir es que Jesús va a alimentar una multitud te acuerdas de ese milagro antes de ese milagro va a ocurrir este otro milagro y es el milagro cuando Jesús sana a un sordo mudo esto es impresionante estas historias son súper impresionantes acompáñenme a leerla volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima tomándole a parte de la gente metió los dedos en sus orejas metió los dedos en las orejas de él escupió y tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata es decir sea abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien hablaba bien y les mandó que no le dijesen a nadie pero cuando más les mandaba tanto más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo los sordos pueden oír y los mudos pueden hablar esta es una historia impresionante pareciera que esta persona nunca había escuchado tenía un problema de audición a veces nosotros decimos él no puede hablar usualmente no es que no puede hablar es no puede escuchar y porque como nunca ha escuchado él no maneja el lenguaje no sabe cómo expresarse no sabe cómo hablar no reconoce los sonidos y es por eso que tiene una limitante de la audición este hombre que le llevan a Jesús Jesús no sabe nada del lenguaje no sabe lo que está ocurriendo está en medio de una multitud él observa que la gente le grita a Jesús le dice que le ponga las manos pero él no escucha y él no sabe lo que está ocurriendo la primera enseñanza de esta historia que quisiéramos aprender hoy es la siguiente Jesús me da un trato personalizado esto es bueno saberlo esto es bueno entenderlo Jesús me da un trato personalizado escucha esto está sentado en tu silla y sólo Dios sabe cómo te sientes pero Dios sí sabe Dios sí sabe cómo te sientes a él yo le intereso como persona a Jesús a Dios yo le intereso como persona pero también le interesa a Dios lo que me pasa y lo que te está pasando hoy a Dios le interesa le interesa lo que te está pasando hoy a Dios le interesa mi ubicación geológicamente hablando le interesa mi ubicación cuando decimos le interesa mi ubicación es él sabe dónde estamos geológicamente hablando pero también donde te encuentras hoy en tu crecimiento en tu frustración en tu miedo y a Jesús cuando hablamos de que me da un trato personalizado le interesa mi bienestar él quiere que yo esté mejor entonces en tus notas hay unos puntos de referencia el primer punto de referencia lo que dice es que Jesús salió de Tiro es un lugar pasó por la región de Sidón seguió avanzando y después Jesús va a hacer un recorrido un poco agotador puede ser que Jesús da una vuelta está bordeando está bordeando interrumpe su agenda si tú hubieras seguido la ruta natural de Jesús dice ¿por qué hizo todo eso Jesús? ¿por qué hizo todo ese giro Jesús? ¿sabes por qué? porque Jesús tenía una cita Jesús hace lo que tiene que hacer en su agenda y ves ese giro inesperado que hace Jesús es porque tiene una cita Jesús sabe que en un lugar llamado Decápolis allí va a ocurrir un milagro increíble hay un hombre que no puede escuchar y por lo tanto este hombre no ha podido hablar y Jesús va a hacer algo súper súper increíble entonces ¿por qué decimos que Jesús y Dios nos da un trato personalizado? ¿sabes por qué? porque dice que lo tomó de la mano estaban en una multitud lo tomó de la mano y lo llevó hacia un lugar donde sólo estaba él y este muchacho Jesús con él haciendo algo súper súper increíble Jesús le da ese trato a este hombre ok sigue avanzando la historia y la historia dice lo siguiente entonces Jesús entonces dice Jesús le puso los dedos Jesús le puso los dedos tú tienes en tus notas algo que se llama tu momento efata antes de avanzar a ese momento yo quisiera que entiendas y puedas graficar algo ¿por qué Jesús vino y le puso los dedos en los oídos? y tú dices pero ¿por qué? ¿por qué vino Jesús? imagínate que es meter los dos dedos en los oídos de alguien así hasta el fondo ahí meter los dedos y después de eso Jesús viene y usa su saliva dices Jesús haciendo eso introduce sus dedos en la boca de este hombre ¿sabes cómo se llama eso? se llama compasión pero también aparte de la compasión Jesús sabe que este hombre no puede interactuar con las personas Jesús sabe que a este hombre no lo entienden y posiblemente él no puede entender a las personas pero Jesús va a hacer algo increíble y para eso vamos a hacer algo hay alguien entre nosotros en nuestra iglesia que a lo largo de estos años nos ha visitado hoy es parte de nuestra iglesia él se llama Neskin y tenemos a uno de nuestros líderes de la iglesia que se llama Héctor Sánchez quisiéramos pedirle a ambos que puedan pasar le vamos a dar un fuerte aplauso y bienvenido Neskin bienvenido Héctor lo que vamos a hacer es lo siguiente Héctor a lo largo de todo este tiempo ha estado aprendiendo lo que se llama lenguaje de señas ¿verdad? Héctor hoy tiene la posibilidad de poder entablar una conversación con Neskin nosotros no podemos tal vez algunas cosas pero no podemos tener una conversación fluida con Neskin y a través de Héctor nosotros quisiéramos conocer un poco más de Neskin así que le hemos pedido a Héctor que platique y le haga un par de preguntas y nosotros vamos a conocer un poco más de él bueno buenas noches Neskin bienvenido aquí a tu iglesia ok dice que mira al montón de gente que ha venido aquí a la iglesia y que se alegra mucho de verlos ok sonriéndole a Dios por todo eso ¿verdad? y le da gracias a todos para comenzar la primera pregunta ¿cómo te sentís vos aquí en la iglesia Neskin? ¿bien? ¿mal? ¿cómo te sentís? dice que él cuando vino aquí a la iglesia miró que todos eran muy buenos se sentía muy bien ¿las personas han sido buenas con vos? dice que todos aquí en la iglesia todas las personas se le han acercado y han sido muy buenas han sido muy amables han sido muy sonrientes ¿las personas aquí en la iglesia te han ayudado? dice que sí las personas lo han ayudado amigos aquí en la iglesia lo han ayudado siempre buscan la manera de ayudarlo le ayudan y tratan de comunicarse con él una tercera pregunta Neskin tercera ¿ya entendiste que Dios murió por vos para darte la vida eterna? ¿ya entendiste que si vos crees en eso cuando vos muras vas a ir al cielo? sí dice que sí dice que él siempre ora en la mañana en la tarde siempre está orando en la noche siempre está orando y aprendiendo de lo que Dios le dice muy alegre y recibiendo todo lo que enseña y alegrando su corazón tiene mucha fe que cuando él muera va a poder estar en el cielo wow Héctor tal vez le puedes preguntar si ha tenido la oportunidad de traer a alguien como él con su condición a la iglesia como invitado ¿tenés amigos sordos que has traído aquí a la iglesia antes? tres amigos sordos tres amigos sordos han venido aquí a la iglesia y ha tratado de ayudarlos le ha tratado de enseñar un poco los ha ayudado y todos han aceptado con cariño el querer venir acá y han podido ver las cosas de una manera diferente sintiéndose bien le gusta mucho la iglesia le gusta que es una iglesia grande y han estado aprendiendo lo que Dios les quiere decir muy bien una última pregunta ¿sabes si ya se bautizó? ¿ya te bautizaste aquí en la iglesia? cinco años atrás cinco años atrás dice que estábamos hablando con Gustavo Cepeda Junior también conmigo estábamos platicando acerca del bautizo estuvimos tratando de ayudarle enseñándole un poco y eso lo hizo cambiar entender lo que lo que era ser limpio en el Señor y él creyó en eso y decidió bautizarse dice que aquí en la iglesia en el auditorio ahí se bautizó recuerda que fue el momento donde aceptó bien a Cristo y fue ahí donde lo bautizaron en este auditorio exactamente muy bien muy bien vamos a hacer algo dile que cierre sus ojos que no los abra que los tenga cerrados ok ok vamos a hacer algo rapidito aprendí algo rápido que nosotros que tú también lo puedes aprender para poder conectarnos con él verás como funciona esto vamos a hacer esto si se hace esto conmigo lo que le estás diciendo es que estamos muy alegres ok si tú haces esto y si hacemos esto lo que estamos es dando un fuerte aplauso ok entonces primero le vamos a decir estamos muy alegres y después vamos a aplaudir te conectas conmigo podemos muy bien lo asombra lo bien que lo hacen y muchas gracias y se siente muy feliz de estar acá gracias usted y usted ahorita se van a ir a la cafetería a comer hasta el tope ok muy bien muchas gracias otro fuerte aplauso dice que le agradece a todos por amarlo mucho de serlo parte de la iglesia wow jesús pone sus ojos sus dedos en este hombre y lo que le dice es yo sé que hace años tú no escuchas pero yo sé que tienes un problema en tus oídos jesús pone sus dedos en la lengua y le dice yo sé que tú no puedes hablar pero quieres comunicarte y este hombre por primera vez entiende que jesús lo entiende y después de que jesús pone sus dedos sobre sus oídos y su mano sus dedos en su lengua dice que jesús mira al cielo y cuando mira al cielo lo que jesús le está diciendo sabes que vamos a llevar tu problema de oídos y vamos a llevar tu problema de habla lo vamos a llevar a un ser superior a un dios que tiene poder y que puede hacer algo increíble el verso 33 y 34 dice lo siguiente y tomándole a parte de la gente metió sus dedos sobre las orejas de él escupiendo tocó su lengua y levantando sus ojos al cielo gimió gimió esa palabra gemir es casi como en Juan 11 35 cuando él lloró por Lázaro gimió y dijo efata y dijo efata eso quiere decir sea abierto al momento sus oídos fueron abiertos se desató la ligadura de sus lenguas y hablaba muy bien en tus notas hemos puesto tu momento efata así como este hombre todos nosotros tenemos un momento efata y sabes cuál es ese momento efata lo que significa es que se abran todos nosotros necesitamos un milagro todos nosotros hoy podemos decirle Dios como quisiera que se abre ese milagro como quisiera que se abra esa posibilidad de salud para que pueda mejorar el problema de finanzas mi problema en mi carácter Señor mi problema familiar mi problema relacional es más pusimos un punto uno punto dos y punto tres ahí no vas a llenar nada lo que vas a hacer es que vas a llevarlo a tu casa y vas a decirle Dios estas son las son las tres cosas que yo necesito que se abran estas son las tres cosas que yo necesito que tú hagas en mi vida entonces el momento efata es un momento de fuerza y poder cuando Jesús dijo efata y gimió lo que estaba haciendo es aplicando un poco de fuerza de intensidad y de poder pero también le estaba enseñando algo a este hombre que no podía escuchar y no podía hablar el momento efata lo que le estaba diciendo es sabes que amigo vamos al padre lo que le estaba diciendo es vamos al padre y vamos a orar vamos a orar por eso que a ti te está pasando y en efecto dice la biblia en ese pasaje que este hombre comienza a escuchar y no solo eso dice que no solo comenzó a escuchar la gente que entiende esto sabe que alguien que nunca ha escuchado y comienza a escuchar tiene que aprender el lenguaje pero dice la biblia que este hombre Dios le regaló la bendición de poder hablar se comunicaba hablaba y si quieres entender un poco mejor esto lo que está ocurriendo en la vida de este hombre por primera vez está teniendo hablando de sensaciones sensorialmente está sintiendo está escuchando miremos el siguiente video para entender un poco lo que está ocurriendo y ¿sí? ¿can you hear mami? mami's voice is not very pleasant ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien aquí? ¿Está bien aquí, mami? ¡Hey! Oh, eso es... ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Matthew? ¿Matthew, can you hear us? ¡That was beautiful! ¿Did you see his eye? ¡Nice response to sound, mister! ¡Wow! ¡That was impressive! ¡That's crazy! ¡He's totally hearing! ¡Hi, sweet boy! You're gonna make your mom a happy cry. Yes, you are. You're listening, huh? Does this sound good? You should listen to Grandpa's voice. Yeah. Grandpa, talk to him. Hi, Matthew. Hi, buddy. Hi, buddy. Adorable. Can you hear mommy? Can you hear mommy? That's pretty cool. That's pretty cool. Yeah. You're so sweet. That's so cool. That's so cool. That's so cool. That's amazing! Alright. Office fibre. Dice la Biblia. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, piensa en esa mirada, ese hombre viendo a Jesús diciendo, diciéndole te escucho perfectamente, te escucho perfectamente hablando con Jesús diciéndole voy a poder escuchar a mis hijos, solo los veo jugar, voy a poder escucharlos escucho el viento, los sentía, escucho el viento, su vida ha cambiado para que tú veas lo que pasa en la vida de una persona cuando se conecta con Jesús lo que puede pasar en la vida de una persona cuando lo invitamos a nuestra iglesia lo que puede pasar en su vida, en la trayectoria de una persona cuando le damos ese trato personalizado y le decimos sabes que Jesús está interesado por ti sabemos donde te encuentras y si no sabemos pues Dios si sabe donde te encuentras y queremos ayudarte, la historia continúa y dice que Jesús les mandó a decir que no le dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba cuanto más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien ha hecho todo, hace que los sordos oigan, hace a los sordos oír y a los mudos hablar quisiéramos concluir diciéndote deja que tu vida en la iglesia sea noticia o sea que tu vida en la iglesia sea noticia que personas se pregunten como ha cambiado tu vida, que es lo que ha pasado desde que ha llegado a esa iglesia cosas y cosas y cosas pasan, pasan y pasan si nos visitas por primeros, segundos, tercera vez, esta es tu casa, esta es tu iglesia y si nos visitas y ya eres parte de nuestra iglesia pues no te olvides de traer personas a la iglesia porque la iglesia les puede cambiar la vida, ponte de pie y vamos a orar quiero pedirles a todos si son tan amables que puedan inclinar su rostro, que puedan cerrar sus ojos quisiera invitarlos, como dice en la Biblia, este hombre tuvo un momento efata un momento donde hubo fuerza, hubo poder, donde Dios obro, donde Jesús llevó una petición al Padre y le dijo Padre, puedes abrir los oídos de este hombre este es un buen momento para decirle Señor, puedes abrir mi bendición puedes hacer eso que por largo tiempo ha estado cerrado puedes cambiar este no por un si, puedes hacerlo pero yo quisiera animarte a que si nos visitas por primera vez o nos visitas varias veces pero no has recibido a Jesús como tu Salvador tu momento efata es pasar de muerte a vida tu momento efata es tener una vida abundante una vida diferente una vida de seguridad en Cristo tienes que entender entonces que Jesús vino a morir por todos tus pecados en una cruz Él te regala la vida eterna no por aquellas cosas que tú hayas hecho sino por lo que Él ya hizo por nosotros en esa cruz Él quiere hoy que entiendas que Él tiene un trato personalizado que Él está consciente de donde te encuentras hoy geológicamente hablando en esta iglesia, en este auditorio pero que Él sabe también cómo te sientes cuáles son tus temores, tus batallas tus conflictos, tus miedos y Él quiere que entiendas que por eso vino a morir por ti en una cruz para pagar todas todas, absolutamente todas las deudas pendientes con Él los pecados, nuestras fallas y sabes cuál es lo lindo de esto lo maravilloso es que es una vida eterna para siempre que no la podrás perder ni te la podrán quitar absolutamente nadie porque estamos en su mano somos propiedad de Él cuando aceptas a Jesús como tu Salvador yo quisiera pedirte que hoy puedas escuchar a tu Padre que hoy puedas sentir lo que se siente ser Hijo de Dios pasar de ser criatura de Dios a ser Hijo de Dios quiero animarte a que aceptes a Jesús como tu Salvador y le digas Señor Jesús esta tarde me rindo a ti comprendo que soy un pecador que he pecado y te he ofendido pero que viniste a morir en una cruz por todos mis pecados para darme vida eterna entiendo que no viniste a condenarme sino a salvarme hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador gracias por perdonarme y amarme te pido como lo dice tu palabra que escribas mi nombre en el libro de la vida y gracias porque soy propiedad tuya y tu Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón te agradezco por tu amor y tu perdón en el nombre de Cristo tu Hijo amado amén siempre con los ojos cerrados piensa en ese hombre los dedos de Jesús en los oídos de este hombre los dedos de Jesús en su lengua Jesús gimiendo con fuerza diciéndole al Padre puedes abrir los oídos de este hombre que te parece si ahorita mismo tú le dices al Señor esa petición tú le das al Señor tu petición tu batalla tu conflicto por lo que estés atravesando y le dices Señor tú podrías hacer algo similar conmigo tú eres un Dios poderoso ayúdame en mi incredulidad Dios quiere que sepas que Él entiende tu lenguaje Dios quiere que sepas que así como se tomó el tiempo de poder comunicarse con este hombre quiere comunicarse contigo Señor, Señor con ese poder que te vemos en la Biblia que te vemos en nuestro diario vivir esta tarde Señor por favor con esa fuerza y ese poder haz milagros en este lugar responde las peticiones de tus hijos que aquí están Señor creyendo en ti gracias gracias por este tiempo y por tu palabra que siempre son de ánimo para nosotros en el nombre de Cristo Amén Amén Amén